Ay, payita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Yo pido que todos los días sean de sol Yo pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar Amor, no es solo de pan y del hombre Y no las cosas vivo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Dejo, te guardas todo Es otro perro con ese paso y nos destinos a Dios Esto es otra vez, esto es otra vez Esto es otra vez, esto es otra vez